La crisis humanitaria en Gaza enfrenta a Israel con las agencias internacionales. Este miércoles, el director de la Organización Mundial de la Salud anunció que cancelan su sexta misión de ayuda médica. La última fue el 26 de diciembre. Desde entonces, o bien las solicitudes han sido rechazadas, o bien no ha habido garantías de seguridad. El obstáculo para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza no son las capacidades de la ONU, la OMS o nuestros socios. La barrera es el acceso. Hacemos un llamado a Israel para que apruebe las solicitudes de la OMS y otros socios para entregar ayuda humanitaria. Pero más allá de la salud, la crisis es humanitaria. Las imágenes siguen mostrando múltiples camiones esperando el acceso a Gaza, en el cruce de Kerem Shalom. Israel dice que en la franja entra suficiente ayuda y que no hay escasez de alimentos. Culpan a las agencias de que no haya entrado más. Israel está más que dispuesto y tiene la capacidad de facilitar la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. Aumentamos nuestra capacidad y abrimos un cruce adicional. El problema está en la organización internacional que procesa y recibe la ayuda. Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que entre un mayor volumen de ayuda. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 22 de diciembre una resolución pidiendo un aumento de las entregas. Pero las agencias de Naciones Unidas dicen que solo el 10% de las necesidades alimentarias han entrado en las últimas semanas.